¿Te gustaría saber más sobre los problemas reproductivos que pueden llegar a afectar a los gatos y cómo actuar para mejorar su bienestar? ¿Gestionas colonias felinas o formas parte de una asociación y te enfrentas a muchos casos de catas gestantes? ¿O bien eres ATV o estudiante de veterinaria y deseas aprender más sobre medicina felina y su reproducción? Mi nombre es Marisa Tordosa, soy veterinaria con casi 20 años de experiencia en el sector de la clínica veterinaria. He tenido muchos casos de problemas reproductivos en gatos y me sorprende la poca información que se tiene al respecto. Con este curso quiero enseñar todo lo que hay detrás de un gato sin castrar, de una gata en celo o bien en una gata embarazada, los problemas que pueden haber antes, durante y después de la fecundación e incluso después del parto. Que los gatos son muy especiales, de ello no cabe duda. Son animales que no muestran con facilidad los síntomas de enfermedad, a diferencia de los perros, que son mucho más expresivos y enseguida nos comunican que algo no marcha bien. Por regla general, cuando intuimos que a un gato le ocurre algo, suele ser ya en un estadio muy avanzado de la enfermedad, no teniendo solución ya en la mayoría de los casos. Es por ello que saber detectar síntomas tempranos de la enfermedad, comprender por qué y de dónde viene el problema, nos ayuda de una forma significativa a gestionarlo mejor. Tener más información nos permitirá llegar a un diagnóstico más precoz y por tanto a un mejor tratamiento y mayores posibilidades de eliminación del problema en cuestión. Te animo a que realices este curso, porque vas a comprender muchísimo mejor esta parte súper importante del mundo de los gatos, que dará lugar a muchos más problemas de lo que a primera vista puede parecer y que puede llegar a condicionar en gran medida su bienestar e incluso su supervivencia. Haciendo referencia a Sigmund Zoi, diré que el tiempo pasado con un gato nunca se desperdicia. ¡Suscríbete al canal!